La tragedia ocurrió en el interior de la Universidad Católica Los Ángeles de Chimbote, ubicada en la cuadra 1 de la Avenida La Marina, en la urbanización Los Cedros de Trujillo. Dos estudiantes de la Facultad de Farmacia y Bioquímica perdieron la vida al caer a un pozo de 30 metros de profundidad. Las víctimas fueron identificadas como Karina Caballero Aburto de 20 años y Jesús Nelly Sigüenza Torre de la misma edad. Según trascendió, ambas universitarias estaban jugando con un amigo cuando accidentalmente pisaron la lona que cubría el pozo. Esta se dio fácilmente y cayeron sin que nadie pueda ayudarlos. Los bomberos y la policía se hicieron presentes en el lugar y lograron rescatar con vida a Daniel Villacorta Salvador, de 18 años, quien fue evacuado de emergencia al hospital regional. Como todos se manejaba en absoluto hermetismo, los familiares de las víctimas en su desesperación treparon a las paredes para averiguar lo que realmente pasaba. Es mi hija. A mí, 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 a mí. No, señor, también ha llamado mi esposo, todavía no, 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 no me comunico todavía. Es su hijo, es mi hija, es mi hija, señor. Es su hija. Sí. ¿Qué edad tiene su hija? 20 años tiene. Mi llamado recién, señor, se ha caído a un pozo, que está, dice que ha perdido el conocimiento. Le pusimos rescate de la ECH, correcto, de primer cuerpo, lo hemos rescatado a las 19 y 40. A nosotros nos dan la hora de llamada. La única ambulancia que hemos tenido disponible, las dos únicas ambulancias que tenemos en todo Trujillo, han estado involucradas aquí. Más o menos así es la figura del pozo, es de concreto. Más o menos tenemos 30 metros de profundidad y acá tenemos más o menos 7 metros de agua. Las personas han caído, el trauma más el agua, ha sido bastante dificultoso recuperarse y poder salvarse. Tenemos lo mínimo. O sea, ¿qué esperan? ¿Que se caiga el presidente, que se caiga una autoridad para recién traer todos los equipos de Lima? ¿Qué esperan? 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 Gracias.